Al rato queda un partido más, lo buscamos dentro de 34 fechas, bueno, ahora quedan uno y bueno, ojalá que el fin de semana con cole podamos a la vuelta. ¿Y cómo se maneja la ansiedad? Una semana brava, tenés todo por ganar. No, hay que estar tranquilos, estamos a un paso, para ahora ya descansar, ya me ven a volver a entrenar y pensando en cole, no sé, cuando es, creo que el sábado, y bueno, vamos a ir a buscar los tres puntos y traernos ese objetivo que tanto deseamos todos. Facu, ¿qué tan lejano quedó aquel partido con comunicaciones que les cambió la cabeza absolutamente en ese entretiempo? Y de ahí fue todo cuesta arriba, fue todo mejorar la situación del equipo. No, después del 3 a 0 entramos al vestuario y nos miramos las caras y no podíamos creer que estuviéramos 3 a 0 abajo con el equipo que tenemos y lo salimos a buscar en segundo tiempo y bueno, por suerte se logró el empate a lo último y bueno, y gracias a Dios, estamos ahí, estamos a un pasito, una final de 34 y bueno, y ojalá que se nos dé eso que tanto esperamos. Cuando escuchás a toda esta gente y esta vación, ¿qué se te pasa por la cabeza? No, no, alegría, alegría, recién venía con Arturo, que me decía hace cuánto que no salía así de la cancha, la última vez con Colón del 2002, 2013, por ahí, y bueno, y el apoyo es lindo, agradecerle, pero siempre uno también cuando entra a la cancha trata de dejar todo y bueno, y estamos ahí, estamos ahí. ¿Hoy nos faltaba y viene esta experiencia en el atento? Sí, sí, por ahí, venía de Nacional B, de no jugar y uno, cuando me llamaron para venir acá, me preparé al máximo para el objetivo que teníamos todos y como te dije recién, queda uno y ojalá que se cumpla esos objetivos con el equipo. Y una crítica, una crítica, se perdieron muchos goles, lo superaron ampliamente ayeres, hicieron goles, ahora se perdieron mucho, ¿hay que mejorar en eso? Sí, principalmente yo, por ahí con la desesperación de querer hacer un gol, por ahí enganchaba para la menos hábil y tiraba a cualquier lado, pero bueno, hay que estar tranquilo y bueno, que los goles van a llegar y ojalá que llegue el fin de semana. ¿Con qué palabras describirías el partido que hiciste hoy? No, uno siempre, como dije recién, trata de entrar a la cancha, dejarlo mejor, por suerte hoy pateo y se debió a uno y bueno, y el abierto me lo dio a mí, es lindo también, pero queda uno más y ojalá que el fin de semana también sea de la mejor. Facu, ¿cuántos pulmones tenés? No, no, creo que dos. Pero bueno, uno tiene la pretemporada para prepararse a esto, siempre uno, como te dije hoy, no venía de jugar y cuando vine me mentalicé en prepararme bien para cumplir el objetivo por el cual vine. Más ilusionado que nunca, ¿no? ¿Al final del campeonato de ojero que más respetas del grupo? No, las garras, las garras, porque por ahí hubo gente que nos dio por vencido cuando perdimos con los estudiantes acá, que lamentablemente, bueno, todos saben lo que pasó, pero bueno, no está muerto quien pelea y como dije ya varias veces, estamos a un pasito y ojalá se cumpla. ¡No! Gracias.